hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a abordar las técnicas de estudio y dentro de estas técnicas de estudio cómo planificar esas horas que vamos a dedicar a estudiar a través de un planning para mejorar los resultados tras implementar otras técnicas como el subrayado el resumen los esquemas etcétera aumentaremos así la seguridad del alumno en sí mismo y su autoestima para que pueda llevar a cabo toda la labor que implica ese aprendizaje que queremos conseguir tenemos que leer con atención entendiendo lo que leemos subrayar las ideas importantes y las secundarias hacer un resumen de cualquier de cualquiera de las formas que conocemos mapas conceptuales etcétera y después memorizar dentro de la memorización es la parte del estudio que implica después un recordatorio de lo que hemos estudiado y para eso podemos utilizar tiempos de breves o mayores en función de las edades para poder conseguir los resultados que queremos no es una tarea tan fácil como puede parecer porque estudiar implica hacer esa planificación como tengo que hacer un planning pues a través de una lista de las asignaturas que tengo que estudiar las voy a dividir en asignaturas más memorísticas o teóricas y asignaturas mucho más prácticas como los idiomas por ejemplo imprimo ese planning o lo hago en word o en excel como quiera y después apunto mis actividades extraescolares para poder ocupar esos espacios que tengo dedicados el estudio empiezo a organizar mi tiempo de estudio y me programo cada asignatura para esos pequeños tiempos de concentración tenemos muchas asignaturas diferentes en función de las etapas yo voy a hacer una sugerencia para los alumnos de secundaria y bachillerato entonces dentro de las asignaturas tenemos matemáticas que es evidentemente práctica historia que es mucho más memorística dibujo que desarrolla la creatividad física y química biología temas de las ciencias los idiomas etcétera y para ello vamos a ver cómo nos organizamos en un planning que aquí tenéis una sugerencia que podéis encontrar en todas mis redes sociales y mis blogs bien cómo vamos a llevar a cabo todo esto bueno pues como veis estoy grabando el vídeo en directo para poder explicar un poco de qué va esto que cuento del planning pues he dividido para los niños por ejemplo de la eso que salen a las 5 de la tarde del colegio pues aquí habría una hora de merienda verdad en la en el apartado de las cinco horas cinco y media pues merienda o descanso lo que sea hay niños que los lunes y los miércoles tienen tal actividad deportiva o juegan al tenis o al fútbol o a lo que sea pues se apunta en el planning en el horario correspondiente a esa actividad hay otros niños que van a clases particulares de yo que sé de danza o de caballos o de lo que sea pues se apuntaría y curiosamente he estado haciendo un testeo en el colegio y hay muchos niños que no tienen disponible durante toda la durante toda la semana en nada más que tres horas entonces claro tienen el horario tan 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 ajustado que es imposible que les dé tiempo de repasar los contenidos diarios entonces si por ejemplo los lunes y los martes y los jueves tenemos lengua lo suyo sería que esos tres días repasen los contenidos y hagan algún ejemplo de lo que se ha tratado en clase para que lo sitúen en su cabeza y lo entiendan y al día siguiente puedan preguntar dudas si los martes los jueves y los viernes tienen matemáticas pues también sería lo suyo que esos días que tienen esas asignaturas puedan repasar no se trata de repasar mucho rato cada niño necesita su proceso y su momento pero hay que dárselo y nos estamos dando cuenta desde la comunidad educativa que no tienen el tiempo ni 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 se ajustan sus actividades a la necesidad de estudiar estudiar conlleva desde subrayar un tema resumirlo hacer un mapa conceptual o buscar palabras en el diccionario hay niños que no tienen ni idea de las palabras que se utilizan en el libro y por consiguiente estudian sin entender lo que están estudiando si nosotros no tenemos el idioma o no tenemos la cantidad de vocabulario necesaria de cada asignatura y no se trabaja obviamente ese niño no puede aprender adecuadamente entonces de lo que se trata es de organizar este planning de manera que puedan repasar pues los lunes los martes los miércoles los jueves vale los viernes no porque ya es fin de semana pero habrá niños que tengan necesidades más acuciantes que necesiten más tiempo y otros niños que acaben en media hora entonces eso hay que ver cada niño que necesita para poder hacerlo bien de este planning tenéis disponibilidad en tanto en mis redes sociales como en la página web del colegio se puede acceder a ella a través de mis distintos blogs y lo podéis conseguir muy fácilmente y mis alumnos todos tienen este planning en su classroom junto con fichas de vocabulario para trabajar ese vocabulario que no entienden etcétera os sugiero que cuando tengáis reunión con vuestra tutora o lo que sea pues les manifestéis qué necesidades podéis tener para cada niño pero vaya a partir de eso y bachillerato tienen disponibilidad total de tipos de materiales de este tipo lo que pasa que muchos no lo utilizan por eso me he visto obligada a hacer este vídeo bien os voy a enseñar ahora un planning que estoy trabajando con los alumnos de segundo de bachillerato por ejemplo que tiene selectividad y aquí veis cómo está organizado ahora os lo enseñaré mejor pero básicamente aquí elaborado un planning en Word en un documento para que veáis que se pueden adaptar los horarios a las distintas actividades de los niños tengo incluidos los sábados y los domingos porque obviamente hay temporadas en las que hay exámenes hay veces que hay que leer algún libro para literatura o para inglés o para lo que sea o hacer algún trabajo que no les da tiempo durante la semana entonces para que se organicen ese fin de semana también como una necesidad puntual o continua depende de cada niño entonces aquí os dejo por ejemplo ideas de estudios de una hora pues habrá niños que en una hora terminen todas sus actividades pues si meriendan cuando lleguen a casa pues que empiecen sobre las cinco y media o sobre las seis y hasta las seis y media después tendrían que tener un descanso de 15 minutos porque es lo que se ha visto biológicamente que el cerebro necesita para asimilar lo que está estudiando un niño cuatro horas sentado sin levantarse del asiento no está optimizando su tiempo ni un niño que trabaja con ruido o con otros hermanos alrededor que están estudiando haciendo actividades diferentes tampoco puede concentrarse es importante también la concentración entonces lo que yo sugiero es que en función de las edades y en función de las dificultades que tenga cada alumno pues se planifique en este horario de manera que les dé tiempo de llevar los contenidos al día y tener tiempo de repasar el repaso es fundamental de nada sirve estudiar el día antes del examen si no se repasa el contenido pequeñito durante x días cuando yo llego al examen ya me lo he repasado y yo ya me lo sé y luego hay que tener en cuenta las distintas memorias de cada niño hay niños que tienen memoria visual niños que tienen memoria auditiva niños que tienen que moverse para aprender que estarán dando paseos por la habitación o que necesitan contárselo a alguien o teatralizar lo o grabarse un vídeo el cómo lo aprendan depende de cada inteligencia de cada niño de cómo asume la información y luego es capaz de asimilar la para tenerla para el futuro porque si no nos pasa que los niños aprenden vomitan y olvidan y eso no es lo que queremos ni los padres ni los profesores ni los propios niños se ponen súper contentos cuando recuerdan algún contenido del año anterior bien no quiero enrollarme pero esta sería una idea bastante flexible de cómo organizar obviamente los niños más pequeños necesitarán ayuda de los padres o de los profesores para organizarse su tiempo en el caso de los niños más mayores este es un trabajo que ha hecho una alumna mía que le he pedido permiso para poderlos mostrar es la explicación exacta que yo he dado en clase pero transmitida a un papel y aquí tenéis por ejemplo pues los días de la semana del correspondiente mes que tendría que hacerse precisamente así en este caso es una es una alumna que está preparándose para tener los mejores resultados en selectividad y que ha decidido hacerse una planificación que va variando semanalmente en función de las asignaturas y las necesidades que tiene y está ahora mismo viendo si este planning le sirve o no para alcanzar sus objetivos si no le sirve la semana siguiente se cambia esto es un proceso flexible y que depende de las necesidades de cada momento ahora por ejemplo estamos a punto de tener una evaluación pues tenemos aquí por ejemplo el lunes historia esquemas practicar sintaxis y mates deberes pues es variado tenemos historia que es más de estudiar esquemas que es preparar una asignatura que corresponde también a una actividad de estudio practicar practicar cualquier tipo de ejercicio de inglés de mates etcétera luego sintaxis que también es práctica y mates deberes entonces se ha metido una asignatura de cierta memorización con otras asignaturas más prácticas de manera que el estudio le será más fácil el martes por ejemplo tenemos practicar sintaxis inglés deberes bio esquemas avanzar historia filo empezar texto argumentativo se está poniendo los deberes de la asignatura de ese día hacer un texto argumentativo practicar sintaxis de lengua de inglés los deberes de biología unos esquemas para preparar esa asignatura pero también forma parte del estudio y avanzar en historia repasar lo del lunes por ejemplo el miércoles tiene un examen de sintaxis bueno pues ha dedicado a sintaxis el lunes no sabemos si ha dedicado el fin de semana anterior o la semana anterior pero sintaxis es una cosa que se practica a menudo y que además es importante luego avanzar historia estudiar filo y avanzar bio entonces los procesos por ejemplo hacer esquemas forma parte de estudiar repasar forma parte de sintetizar esa información y hacerla de uno y pues bueno pues esto es simplemente un ejemplo que os quería enseñar porque hay muchos padres que me están preguntando cómo cómo hacerlo y profes que me piden también ayuda que mis mis clases lo explique y esto es algo que yo he utilizado para mí cuando era estudiante y que muchos amigos míos utilizaban y que no sé por qué se ha perdido el hábito de organizarse y todos en nuestra vida laboral vamos a tener que planificarnos de alguna manera todos tenemos un blog de notas o tenemos un una agenda en fin que depende de cada niño de cómo le guste vale pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que el cerebro funciona mucho escribiendo si tú escribes lo que tienes que recordar con una planificación en un papel y te la pones en la puerta de la habitación o en un o en el armario o en la nevera lo vas cumpliendo ticas lo que has hecho si ves que no has alcanzado tus objetivos lo cambias para otro día puedes borrar puedes incrementar la actividad si ves que eres muy rápido puedes disminuirla si ves que te agobias y yo suelo recomendar por último ya no 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 alargo más este vídeo suelo recomendar para los niños más pequeños periodos de unos 40 a 45 minutos máximo por ejemplo niños de primero o segundo de la ESO 45 minutos está más que de sobra en el sentido de estar sentado ese tiempo estudiando después hay que hacer un descanso de 15 minutos para que el cerebro recuerde lo que es lo que ha estado haciendo sin móviles obviamente y sin juegos ni videojuegos ni actividades de ese tipo que le distraigan su cerebro para que su cerebro tenga tiempo de reposar y en niños más mayores como en bachillerato yo les suelo recomendar sesiones de hora y cuarto hora y media porque mientras que te pones y te concentras pasan unos minutillos y luego ese tiempo de actividad largo de una hora les viene estupendamente para ir optimizando el tiempo de estudio y con esto pues me voy despidiendo hasta un próximo vídeo espero que os haya servido y os haya gustado gracias